La Delegación de Patrimonio presenta el informe final del trabajo de restauración llevado a cabo recientemente en la fachada del edificio de la Casa Fábrica que acoge actualmente la Biblioteca Municipal. Un informe en el que, además de explicarse la intervención realizada, se recogen propuestas de trabajos que podrían tener cabida con el fin de conseguir una recuperación más amplia y demás elementos de este espacio. Pues aquí estamos reunidos con los conservadores-restauradores de la empresa Dédalo de Restauración y son los que han restaurado el friso de la Casa Fábrica, el friso dórico. Hemos quedado muy contentos con ellos y han venido a traernos el informe final del trabajo. Nos han propuesto también, porque ellos se han dado cuenta, allí como claro, como han estado tan cerca y han podido hacer un estudio más a fondo, de la deficiencia que tiene ahora mismo el edificio. Y nos han hecho unas propuestas sobre los castilletes, sobre las puertas y las estudiaremos y veremos lo que conviene, no conviene, pero vamos, lo vamos a tener muy en cuenta porque creemos que es muy interesante, ya que como todo el mundo sabe, la verdad que estamos muy orgullosos de ese edificio. Es un edificio que en la plaza se ve desde a muchísimas... Hombre, tiene mucha perspectiva y nos gusta que luzca como debe lucir. Desde la empresa encargada de la restauración, se explica que el trabajo desarrollado se ha dividido en dos fases detectándose así una serie de anomalías en la fachada trasladadas al consistorio para su pronto aseguramiento. De ahí que la primera intervención se haya ampliado durante la realización a más elementos. Con la entrega de la documentación de la memoria final y un banco de imágenes que ilustran todo el proceso de restauración, damos por concluidos los trabajos que siguiendo la ley vigente en patrimonio histórico no se consideran finalizados hasta que nos entrega esta memoria que resume y detalla todos los pasos, todos los procedimientos y productos que hemos empleado, así como el criterio y la metodología de acción que nos ha dirigido todos los pasos dados. En un primer momento, cuando llegamos a Marchena, el criterio ha sido el de dividir el trabajo en dos fases. La primera fase es la más perceptible, que es la operativa, es decir, la de los técnicos ejecutando sus tratamientos de conservación y de restauración, sobre todo de reintegración, que es la parte más notoria en esa recuperación de la policromía. Y luego también ha tenido una fase cognoscitiva, que es la del estudio y el conocimiento del bien. Gracias a los medios auxiliares de acceso en altura que hemos tenido, hemos detectado una serie de anomalías y de problemas constructivos en la fachada, que rápidamente comunicamos al ayuntamiento, a los técnicos del ayuntamiento, sobre todo a Ana, con la que hemos tenido un contacto más directo y fluido. Y por parte de este ayuntamiento siempre la respuesta ha sido muy comprometida y rápida en cuanto a que notificamos problemas con graves peligros de desprendimiento, como fue el caso de los triglifos, que en un primer momento no estaban proyectados. En este sentido, lo que era la primera intervención se ha visto ampliada en dos ocasiones, incluyendo, aparte de las metopas, los triglifos y también el friso pictórico de la portada menor. Y nos ha servido también para conocer otros problemas, como son los castilletes o algunas puntuales zonas de la portada, que estamos estudiando y que hemos ofrecido alguna serie de respuestas para encaminar futuras intervenciones. En relación a la propuesta de intervención futura sobre los dos castilletes, se tienen dudas sobre la originalidad de uno de ellos, pero sí está clara la necesidad de actuar sobre esta fachada, ejemplo de arquitectura civil barroca de primer orden. La cuestión de los castilletes es que son dos. Hay uno que no ofrece ningún tipo de duda sobre su originalidad y hay otro que tiene una apariencia un poco extraña en cuanto al resumen de su composición y, sobre todo, la presencia de una serie de materiales contemporáneos que nos generan muchas dudas, bien si está reconstruido, bien si es una construcción exprofeso durante alguna de las obras de rehabilitación o bien si se trata de un elemento muy distorsionado donde puede haber restos originales. Todo este tipo de cosas y de incógnitas hay que resolverla por la vía de la documentación histórica, por un lado, y de la propia materialidad del bien. Es decir, cómo esa historia ha dejado su huella material en la parte física de este elemento que estamos hablando. En un primer momento hemos detectado los problemas, es decir, la necesidad de actuar, bien desde el punto de vista conservativo o bien desde el punto de vista de la restauración, que trataría de recuperar la fisonomía barroca de esta fachada. En este sentido, me gustaría recordar que estamos en una obra de uno de los arquitectos principales del barroco hispalense, maestro mayor de la diócesis, sobre todo ya a finales del siglo XVIII, y que Marchena, con la casa fábrica, tiene uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil, aunque esté ligado a la parte religiosa, pero es un ejemplo de arquitectura civil barroca de primer orden, que para nosotros como restauradores ha sido no solo un placer, sino un verdadero honor tenerlo en nuestras manos y, sobre todo, trabajar en un contexto arquitectónico y urbanístico tan impresionante como es Marchena. La urgencia de actuar en el edificio venía dada no solo por la conservación del mismo, sino por la seguridad de los viandantes. Todas esas actuaciones que entrañaban un peligro de desprendimiento se consideran urgentes porque no solo suponen un peligro para el propio bien, en cuanto a la pérdida de un volumen que es el último daño, el más grave, sino también para los viandantes. Con lo cual, nosotros lo primero que hicimos cuando llegamos, antes de ponernos a restaurar, limpiar y demás, fue inspeccionar organolécticamente todos los elementos compositivos de la fachada, no solo visualmente y tomando fotografías, sino muchas veces con nuestras propias manos o introduciendo herramientas para ver qué capacidad tenían de adhesión a la fábrica. En este sentido, detectamos que los morteros adhesivos de los triglifos estaban completamente descohesionados, estaban sueltos. De hecho, Ana vio cómo lo podíamos quitar fácilmente con las manos. Esta situación no venía de la originalidad del edificio, sino que se había encaminado y, sobre todo, producido por una intervención anterior. Y en ese sentido, lo comunicamos al ayuntamiento y el ayuntamiento, rápidamente, en menos de 24 horas, teníamos la conformidad para actuar en eso y solventarlo. Los triglifos en los que se les ha hecho ha sido limpiarlos, resanar las uniones y unirlos a la pared de forma reforzada con unas inserciones de resina de posi y fibra de vidrio. Desde la Delegación de Cultura se valoran positivamente los trabajos llevados a cabo en la fachada de la casa fábrica y se agradece la labor de los profesionales. Quería agradecer enormemente el trabajo de Edalo, de que ha hecho un trabajo muy bueno, en una época de frío tremenda. La verdad que han estado los trabajadores pasando un frío enorme, igual que el que se suele pasar aquí en Marchena. Y me alegro mucho porque tenemos intención de seguir mejorando el edificio, porque ese edificio eso no merece. Es un edificio que ha abregado hasta ahora y va a seguir abregando asuntos culturales. Y espero de que este edificio continúe en este atalante, en su mejora, porque Marchena se merece los mejores servicios. Y para ello necesitamos los mejores continentes. Así que muchas gracias a Edalo y esperamos que continuemos con esta alianza para conseguir buenos resultados.